Fran Fijat destrozó a los zurdos en el estudio de C5N. La pobreza no la generó el presidente Milley, la generó el ser nefasto de Sergio Tomás Massa, que por ejemplo, en vez de pensar en el pueblo, en vez de pensar en la gente de bien, en los honestos, prefirió pensar siempre en los suyos, en sus amiguitos políticos. Siempre se hizo mal. En todos los gobiernos. Este es un gobierno distinto, que viene a hacer algo distinto, que viene arreglando un montón de problemas. Hay que darle tiempo, macho. ¿Algo distinto a qué? O sea, está completamente distinto a todo lo que se venía haciendo. Javier Milley, Fran, sobre la declaración y en particular, sobre la declaración y en general, sobre la economía, ¿no? ¿Cómo viene? Mirá, la economía te está mostrando los datos que está creciendo. Veníamos de un gobierno que siempre estuvo pensando en su política, si iba a continuar gobernando el gobierno de Alberto Fernández. Dejó un montón de inflación, se gastó un montón de plata, se estuvieron financiando un montón de cosas para tratar de ganarle a Javier. La economía se está recuperando, pero claramente no es algo que se da de un día para otro. Dejar una economía destruida. El mal gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa y de Cristina Fernández de Kirchner, los responsables de dejar una pobreza gigantesca, eso te perjudica de no salir rápido de una crisis. Pero vemos cómo el presidente Milley está poniendo todo su esfuerzo, como todos los ministros, para sacar a la Argentina adelante. Y estamos viviendo una recuperación económica. Lucía. ¿Se ven las burbujas que dice Milley? Y más o menos. Me parece que la declaración de Milley es una más de un gobierno que está muy disociado de lo que le pasa a la gente. Hay una política de ajuste, enfocada en ordenar la macro, en una única misión que es el déficit fiscal. Y mientras tanto, tenemos a la población argentina y a la clase media atravesando uno de los momentos más duros del último tiempo. No solo por el día a día, que es muy notable, sino también en un contexto en donde las empresas productores de alimentos, lecheras, aumentan sus ganancias mientras baja el consumo. Creo que es una situación muy compleja y que además las declaraciones del presidente y en general de los militantes de La Libertad Avanza muestran mucho desapego y poca sensibilidad con esa situación. No, pero pará. Sí, ahí seguimos con Lucas. Está bien, no, porque el presidente Milley, que es falso lo que decís, que no tenemos conciencia social. Porque mirá, esto es interesante, el gobierno del presidente Milley con la tarjeta alimentar, con todas las cosas para ayudar al decir más bajo de la economía o a la clase media que necesita una ayuda, se los brinde. Y es más, cubre hasta el 90%, algo que Massa en su gobierno cubría solamente un 60, un 70%. Entonces, lo que hizo el presidente Milley cuando llegó es poner a Petovelo en el Ministerio de Capital Humano para ayudar a las clases que necesitaban la ayuda para no dejarlas abandonadas. O sea, Milley está ayudando a todas las clases. Por eso no ves un quilombo social, no ves algún problema social grande. ¿Puedo contar algo? Mirá, sí. Para atraer un poco la realidad también a la discusión. Sí, dale. Porque yo el otro día estuve acompañando a los jubilados a la puerta de PAMI, que ellos se movilizan, como todos saben, todos los miércoles, van, movilizan. Y contaba a un jubilado que el PAMI está dando turno para ocho meses. Ocho meses en la vida de un jubilado, ¿cuánto significa? Un montón. Entonces, la realidad es otra. La realidad es que el déficit cero que tanto se van a gloriar a este gobierno lo logró a costa de los jubilados principalmente. Y también es cierto, los jubilados han sido la variable de ajuste de todos los gobiernos, sobre todo los últimos 12, el de Macri y Alberto Fernández. Entonces, yo creo que es importante debatir partiendo de la realidad de que hay un montón de personas que no llegan a fin de mes y en última instancia, si se ordenó la economía, en función de los multimillonarios que defiende este gobierno y todas las multinacionales de extranjera que vienen acá no ponen un peso y se la llevan todas. Agustín. Sobre todo teniendo en cuenta que desde diciembre se perdieron más de 15.000 pymes en Argentina. Nadie habla de esa gran tragedia cuando hablamos de producción, cuando hablamos de crecimiento. El único rebote en B que veo hasta ahora es el del poder adquisitivo de Luis Caputo, que creció más de un 2.045%. El de Javier Milei, que nos explique cómo dan 80.000 dólares hace un año, porque la gente acá, hay 300.000 despedidos nuevos, hay 10.000 pymes desaparecidas. Digo, para que se entienda el dato, en la Ciudad de Buenos Aires el 96,5% de las empresas que dan trabajo son pymes. Con lo cual, traduzcan, extrapolen ese número a la preocupación de los trabajadores. Ni que hablar de la cuestión de las universidades públicas, en donde los docentes y los no docentes se ven humillados. Luca trajo a colación la cuestión de los jubilados. Una nueva humillación, lamentablemente acompañada por algunos diputados de nuestro partido, y administrada por otros que votaron diferente, pero que lo ayudan. Entonces, en este contexto, me parece que hablar de un mini rebote que hubo en el sector de la construcción, por ejemplo, en donde igual los números de la construcción de hoy son menores que los números de octubre del 2023, cuando hablaban de la peor apocalipsis de Argentina, que de vuelta, quiero decirlo de esto, fue un gobierno desastroso el anterior, terrible. El año pasado, con 200 puntos de inflación, la gente eligió otra cosa. Vemos claramente como este cambio es absolutamente peor, infinitamente peor de lo que, lamentablemente, lo venimos anticipando. Y vemos también como en este gobierno se generaron 11 millones de poderes nuevos, 5 millones de indigentes nuevos, con la pérdida, por supuesto, no solamente del poder adquisitivo, sino también de un rumbo como país. Y por eso vemos, por ejemplo, a los que festejan en Rigi, que son ni más ni menos que aquellos que trabajan para corporaciones extranjeras, para primarizar la economía y para dejar de pensar a la Argentina en ese sendero industrialista del que creo que nunca debió haberse ido y del que, lamentablemente, creo que ninguno de nosotros cuatro nunca lo vimos florecer. Está muy izquierda, Rombolá. Están bien sentados acá como para hacer un interbloque, algo así, ¿no? Sí, no sé si es radical. Son las categorizaciones europeas, mucho no las... Argentina tiene otro tipo de... Pero te está diciendo que no sabes si es radical. Otro tipo de categorizaciones. No, no. Yo soy radical, soy radical y rigoyenista y el Estado empresario nace con... Digo, entregarle el petróleo es entregar la soberanía. Es decir, Enrique Mosconi, cuando fundaron YPF, que también fundan Pemex, fundan YPF Brasil, fundan YPF Bolivia, lamentablemente ahora es verdad que parezco muy de izquierda porque hay radicales que se olvidan... Pero está muy bien, es un halago. No, yo estoy parando. Es un halago, es un halago. Pero la realidad es que nosotros creemos, sin lugar a dudas, en un capitalismo virtuoso. Ese capitalismo virtuoso, innegablemente, tiene que favorecer a las PYMES nacionales, tiene que favorecer a las empresas nacionales y tiene que generar circuitos virtuosos económicos en Argentina. Ninguno de eso tiene que ver ni con la bicicleta financiera de Toto Caputo, ni tiene que ver con la mayor emisión de base monetaria en la historia destinada a estas jugadas financieras que hacen para que Toto tenga más de 2.000% de incremento patrimonial, ni mucho menos con el Rigi, que lo que hacen es regalarle nuestros bienes productivos a los Elon Musk a cambio de algunas selfies en Palo Alto. Bueno, quiero que podamos responder una cosa. Porque Toto estaba hablando de la pobreza. La pobreza no la generó el presidente Millet, la generó el ser nefasto de Sergio Tomás Massa, que por ejemplo, en vez de pensar en el pueblo, en vez de pensar en la gente de bien, en los honestos, prefirió pensar siempre en los suyos, en sus amiguitos políticos. Es más, hay algo muy importante, porque siempre el kirchnerismo habla de la pobreza y dice, no, pero nosotros somos los representantes del pueblo, somos los representantes de los pobres. Mirá vos esto, que en el Mundial de Qatar, Sergio Tomás Massa, mirá lo sensible que es esa persona, que en el Mundial de Qatar prefirió financiar a su hijo para que vaya a ver el Mundial de Qatar, y ese mismo día que el hijo de Massa viajaba al Mundial, un chico la quedaba en un basural. Era pisado por un camión de basura. ¿A qué voy con esto? El político Sergio Tomás Massa siempre estuvo financiando a sus amigos, mientras el pueblo siempre tuvo que pagar con vida el desastre económico que ellos hicieron. ¿Qué hace un niño buscando comida en un basural y es pisado? O sea, ahí te das cuenta también la diferencia de los hijos. El hijo de un político yéndose a Qatar con la plata del pueblo y el hijo de un trabajador honesto siendo pisado por un camión de basura. Entonces, eso lo quería dejar bien en claro, porque siempre hablan de que piensan en el pueblo y en realidad no piensan en el pueblo. Le gusta estar financiando la pobreza, generar inflación y son cobardes, porque aumentaron los pobres, Rombolá, porque ellos no fueron capaces de hacer el ajuste. Alberto Fernández podía haber quedado como un estadista, podía haber quedado como un genio, poniéndose la economía, el país adelante, en el hombro, salir adelante, hacer el ajuste y dejarle un país allanado al presidente en aquel momento que iba a salir, no sabía si era Larreta, Patricia, Milley, no importa. O el mismo Massa. Y no, prefirió seguir con el ajuste, prefirió seguir generando inflación y prefirió, por ejemplo, ser un cagón, un poco hombre, cagar a trompadas a su mujer. Igual ese argumento está bueno para octubre del año pasado, ¿no? Pero parece que yo fuera nuevo, generó Milley. ¿Cómo? Digo, está bueno ese argumento para octubre del año 2023. Desde octubre hasta hoy hay 12 millones de pobres nuevos en Argentina. Pero vos pensás, pero vos pensás que las cosas se arreglan de un día para otro, vos pensás que todo el quilombo económico que dejó Sergio Tomás Massa se soluciona de un día para otro. No, hay que darle tiempo. La pobreza está empezando a bajar. Bajó, a ver, bajó de una manera impresionante. La economía se está recuperando. ¿En qué país estás viviendo vos? ¿En Argentina vos en qué país vivís? Pero vos salís a la calle, caminás un poco. Obvio, yo soy campesino. Yo trabajo todos los fines de semana con mi viejo en el campo. Está bien, campo. Llevo la verdura al mercado. ¿Vos de qué trabajás? Yo, todos tienen una obsesión con mi trabajo. Yo, lamentablemente, soy monotributista. Trabajo en un archivo de biblioteca. Soy monotributista por las condiciones que generó tu gobierno favorito, que fue el de Menem, lamentablemente, que era peronista también. Ahora, me interesa que charlemos un poco sobre la realidad. Fue el único gobierno que le dio la posibilidad a la gente de darse un gustito. ¿Un gustito? ¿Vos sabés cuánto aumentó la precarización laboral bajo el menemismo? ¿Sabés cuánto aumentó la precarización laboral bajo el menemismo? Yo no estoy defendiendo el gobierno. Lo único que vos me estás diciendo, no, vos sos menemista. Yo no soy menemista. Estás cerrado, estás equivocado. Investigá primero para qué ideología me gusta políticamente y después hablá. Los consumos de carne, los alimentos básicos bajaron. Los consumos de carne, pero venía cayendo desde Alberto Fernández el consumo de carne. No tengo nada que ver con Alberto Fernández. No, pero es de eso lo que está diciendo. Porque el consumo de carne venía cayendo con Alberto Fernández. Y como venía cayendo y quisieron hacer una medida completamente populista, agarraron los precios justos y lo pusieron en la carne. Y ¿sabés lo peor? Es que para el consumidor iba a comprar esa carne y él estaba toda llena de grasa. En vez de ser carne es un buen producto. Yo, todo lo que, esa parte decís, tenés razón. Ahora, vos tenés algún jubilado conocido, tenés abuela o abuelo vos. Mi abuela tiene 90 años. ¿Y cuánto cobra de jubilación? No, cobra la mínima y sigue trabajando. ¿Y cómo llega? ¿Llega a fin de mes tu abuela cobrando la mínima? ¿Eh? ¿Trabajando? ¿Está laburando con 90 años tu abuela? Obvio. Y vos llegaste a mi abuela. Eso lo es como un valor. Es un valor eso para vos. Obvio, el laburo siempre. Que una señora de 90 años está laburando. Es lo principal. Obvio, el laburo tiene que estar como siempre. ¿Sabés si es jubilación en inglés? ¿Sabés lo importante? No, no, pero pará, dejame decirte una cosa. ¿Sabés qué significa retiro, por algo, no? Sí, bueno, pero ella elige trabajar y además porque quiere tener una... ¿Elige trabajar con 90 años? Un buen... Sí, elige trabajar. Le gusta porque hay algo importante. Si ganara un millón de pesos por mes y le pide a trabajar... Sí, obvio. Porque, ¿sabés lo que pasa, Rombolá? Y ustedes que tienen un pensamiento izquierdo, ustedes ven mal el laburo. Mi abuela tiene novia. A los 90 años no hay que laburar. Se levanta a las 5 de la mañana y ella se pone feliz. ¿Sabés por qué? Quiero decir algo, pero quiero terminar. Entonces, mi abuela elige trabajar porque trabajar te da años de vida. ¿Pero qué lo está diciendo, hermano? El laburo, el esfuerzo... Hay un par de obreros en Chicago que no estarían de acuerdo con tu... ¿Cómo? Hay un par de obreros en Chicago hace un par de años que no estarían de acuerdo con tu... Y además me parece que el laburo es una forma de dignificar a la persona, es una de las ideas principales del peronismo y a mí me sorprende como el nivel de disociación que hay con la realidad. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, espero que les haya gustado el video, que le pongan like, que se suscriban y todo eso, pero esencialmente que les haya gustado el video. Nada, gente. Bueno, tenemos un gran desafío por delante, un gran desafío que me parece que es fundamental dar esta batalla con muchísima fe, porque con fe es justamente mucho mejor. Yo creo que va por ahí el tema. ¿A qué me refiero? Esto lo dice mucho Suchoviki, cuando uno... Es la profecía autocumplida. Cuando uno cree que, por ejemplo, hay mucha gente diciendo, no, el país no levanta más, esto es una recesión, esto estamos re mal, no sé qué. Esa gente no se va a abrir un emprendimiento, no se va a poner un local de ropa esa gente, porque es obvio que está pensando que va a estar todo mal, que va a estallar, que va a volar todo por el aire. Entonces no se pone un local de ropa. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Bueno, empieza a entrar en un bucle la profecía autocumplida de no salir adelante en su vida. Pero aquel que sí tuvo fe, por eso hablo de fe, no de una fe que hay que creer y la ley de atracción, no desde ese lado, sino de verdad, de estar convencido de que esto va a cambiar y vamos a salir de todo lo malo que nos dejaron. Si vemos eso y lo vemos desde esa óptica, vamos a de verdad abrir ese emprendimiento que ibas a abrir o comprarte mercadería para revenderla, lo que sea, hacer generar uno mismo. Porque de parte del gobierno, gente, y esto es el chip que se tienen que sacar de encima, no van a intervenir en la generación de empleo, no van a intervenir en eso, en eso se encarga el mercado. No va a haber una planta recicladora de no sé qué que le dé empleo a la gente solo porque hace falta empleo. No, eso, el empleo viene de la mano de que la gente demanda cosas. Si la gente empieza a demandar más remeras, vendrá alguien que haga remeras. Pero vos no podés intervenir en que la gente quiera remeras. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener mucha oferta, vas a tener gente que hizo remeras porque vos le diste trabajo, y vas a tener gente que no quiere esa remera. ¿Y qué haces con eso? Bueno, al final lo que terminaron haciendo todos esos gobiernos, todos los últimos, cierran la frontera, entonces de repente no entran remeras. Y entonces, claro, terminamos comprando a precios ridículos acá solo para generar empleo. Y el empleo, aparte, en este siglo, y especialmente en el 2020 y pico ya, llegando al 2030, vamos a tener una economía. Por eso, mi ley es muy pillo, obviamente, en ese sentido también, que quiere hacer que esto sea también un centro tecnológico, ¿verdad? Un Silicon Valley, etcétera. Porque es por ahí el futuro. No hay fronteras. El peronismo, por eso es tan ridículo escuchar a gente diciendo, no, porque hay que cuidar la industria nacional. ¿Las industrias nacionales qué son, al final? Ahora la gente comercializa vía internet, gente. No sé si se dieron cuenta de que llegó algo llamado internet. Es impresionante. Yo, la verdad, a mí no salgo de mi asombro cuando escucho a estas personas. Pero, bueno, hay que seguir escuchándolos, lamentablemente, porque van a estar y hay que seguir dándoles batalla, gente. Como dijo Meley, hay que ponerle el último clavo al ataúd. Y hay que hacerlo, gente. Es así. No hay que darlos por vencido. Es así. Así que, nada, gente. Bueno, un saludo. Muchas gracias por el video. Y nos vemos. Chau, chau.